El Ayuntamiento de Salamanca incurrió en desacato con los términos y plazos establecidos en la sentencia dictada por un juez de la Suprema Corte de Justicia, al cumplir solo con el pago del monto económico por más de 6 millones de pesos, pero fallando con la segunda parte que consiste en la entrega de un predio de 4 hectáreas con infraestructura básica y permisos liberados de construcción a favor de la desarrolladora de vivienda dinámica del hábitat. Ya el municipio pagó la pena convencional, que fueron 6 millones y pijitos de pesos, ya no los depositó. ¿Y qué, pero qué faltaría? Ah, lo que pasa es que la condena, en verdad, que obtuvimos el favor nuestro y en contra del municipio, es para que el municipio haga las obras de infraestructura. Así es. El apoderado legal de la fraccionaria Jesús González indicó que el municipio ha accedido en los plazos establecidos para cumplir con otra parte de la sentencia, consistente en la entrega de un terreno con servicios básicos. Esas obras de infraestructura las tiene que hacer en el terreno, no las ha hecho y no las ha cumplido con la sentencia. Ese es un punto que le falta. Sí, el otro punto es el otorgamiento de los permisos para el fraccionamiento. No lo ha hecho y no lo puede hacer porque primero tiene que hacer las obras de infraestructura porque ese mapa se las pide. El desacato se ha consumado, pues el plazo establecido por el juez venció el 30 de abril. De hecho el plazo ya se les venció hace ya dos meses, les dio el juzgado 30 días y no han cumplido con ello. Lo que pasa es que esas obras de infraestructura son tres tipos de obra. Una obra es eléctrica, es decir, para entregar a Comisión Federal. Otra es el agua y otro es el drenaje. Entonces ya hicieron la obra de infraestructura eléctrica y lo que es el agua potable, pero les falta el drenaje. Entonces luego son como, se quieren pasar como de vivos. Entonces por ahí le dijeron al juzgado, oiga, pues yo ya cumplí, llevaron un notario que dio fe de que ahí había unas obras. Sin embargo, quien debe de calificar si están completas las obras es el CEMAPAS en el caso del agua potable y el drenaje, ¿verdad? No un notario. El representante legal señaló que aún, y cuando se pagó el monto principal, no han finiquitado tampoco con el pago de las cosas y gastos por el juicio ocasionado. No han cumplido con las obras, por lo tanto no pueden cumplir con los permisos y lo único que han cumplido es mediante el depósito de los seis millones y milito de pesos. Que esos ya no los depositaron. Así es. Tiene previsto... Sí, dígame. Ya tienen que pagar las costas y gastos del juicio que ocasionaron. ¿Y que asciende a cuánto? Mire, yo pienso que no hay una cantidad todavía, no hay una resolución que la pruebe, pero debe de oscilar entre un millón y un millón doscientos mil pesos. Por el incumplimiento de la sentencia, la Defensa de Dinámica del Hábitat prepara un amparo para denunciar el desacato. El juzgado les dio treinta días hace como dos meses. Sí. En este momento estamos promoviendo un amparo para denunciarlos ante un juez federal por el incumplimiento a una ejecutoria de amparo y, pues, no sé, en otros dos estados, en Tabasco y en Tlaxcala, la Corte acaba de destituir a los funcionarios municipales en turno, es decir, presidente municipal y todo el cabildo, y ordenó una orden de aprehensión por el delito de incumplimiento. Así es. Es una autoridad municipal. El licenciado Jesús González lamentó el desinterés y prepotencia de la presidencia municipal encabezada por Antonio Redondo Muñoz, en perjuicio del propio municipio y de los albantinos, al reprimir la construcción de trescientas viviendas con todo lo que implica el desarrollo y el detonante económico y oportunidad de empleo que este tipo de proyectos ofrece. Y no hay ningún asentamiento, ni nada, o sea, estos señores, ¿verdad? No, pues, ni siquiera una llamada o alguna cosa así, ¿no? Total desinterés. Sí, por parte de la autoridad, de la autoridad municipal, pues hay una prepotencia bárbara, ¿verdad? No sé qué se sienten estos señores. Lo que pasa está que estos señores no, nunca ha habido ningún, ya no hay por parte de ellos ningún acercamiento. Yo le aseguro que si hablo ni siquiera me los comunica. Así es. Total... Están como encaprichados, como... Es que estos señores creen que el municipio es como de ellos, ¿no? El representante legal indicó que solo están en la espera que tanto CFE como Semapaz entregue al juzgado federal un informe en donde dé a conocer el terreno ubicado sobre la avenida Salamanca, frente al puente de San Juan de Razos, que cuente con la infraestructura hidráulica a la que se comprometió el municipio, así como la liberación de permisos, y en caso de no ser así, estarán promoviendo el amparo de desacato a la resolución de un juez federal. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.